El perfil de Redrado. Ayer en 678 Domingo, mostramos una interesante nota que escribió Horacio Verbitsky sobre el atrincherado Redrado. Negocios y placeres. Las entrevistas diarias que Martín Redrado concede frente al portón de su casa, intrigaron a varios directores del Banco Central. Redrado vive en 3 de febrero y Gorostiaga, Belgrano R, en una casa gemela e idéntica a la de Marcelo Tinelli, que algunos ojos expertos tasan en varios millones de dólares. En cómoda mayoría, el resto del directorio comenzó a revisar las cuentas de su aún presidente. Por ahora, el análisis se limitó al primer semestre del año pasado. Esos gastos ascendieron a 154,6 millones de pesos. Algunos ejemplos. El 19 de enero del año pasado, el Banco Central adjudicó la contratación de la compra de diarios revistas, suscripciones a internet y otros objetos coleccionables por 2,2 millones de pesos. Pagó 29.780 pesos por la provisión e instalación de dos acondicionadores de aire y 578.390 para gastos de cortesía y agasajos. El 21 de enero, Redrado autorizó la contratación por 9.400 pesos de un taller de yoga y el 22 de otro similar por 8.200 pesos. Para llegar bien preparado a los encuentros internacionales de banqueros, a los que por entonces podía concurrir sin autorización del directorio, el 29 contrató un taller de tango por 6.500 pesos. Desembolsó 150.000 pesos en pago de funciones de teatro de títeres. El 20 autorizó el pago de 40.000 pesos por el taller de actuación de Daniel Miglioranza, contrato que se repitió por el mismo monto el 1 de junio. Otro profesor de teatro fue contratado el 28 de abril por 8.400 pesos. Al día siguiente amplió en 139.000 pesos la compra de diarios, revistas y suscripciones a internet. El 4 de febrero compró por 106.865 pesos un auto Passat Azul. Hombre previsor, el 14 de mayo desembolsó 98.046 pesos con 30 centavos para blindarlo. 109.854 pesos pagó el 5 de febrero por refrigerios para personal policial y operadores de escáneres de la gendarmería. En este contexto será interesante recordar las declaraciones del ex secretario privado de Redrado, Adrián de Santis. Quien gastó fondos reservados para gastos superfluos, para consumos superfluos, es Martín Redrado. Tuvo un secretario privado. Se llama Adrián de Santis, donde por primera vez va a contar en qué gastaba la repartición que encabezaba Redrado, 46.000 pesos por mes de fondos reservados. ¿Para qué se usaban los fondos reservados? Los fondos reservados se utilizaban para cosas variadas, digamos. Por ejemplo, había que arreglar un automóvil oficial. Tenía, evidentemente, hacía gastos que eran gastos personales de él. Doctor Redrado, nos estaba escuchando. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, bueno. Mire, esta persona ha utilizado la falsedad en juicio bajo juramento. Vuelve a utilizar la falsedad, vuelve a utilizar planillas que realmente no son atribuibles a pagos de ningún gasto reservado. Y la indignación que tengo me la voy a reservar para mañana, mañana, para hacer una acción judicial, para denunciar las calumnias y injurias de la que he sido creada. Redrado, usted escribió el libro Tiempo de Desafíos, ¿verdad?, que yo tengo aquí delante mío. Sí, señor. Esa persona a la cual usted acaba de descalificar, que es la persona que recién todos vimos al aire, Adrián de Santis, usted escribe en página 152 de ese libro lo siguiente. Adrián de Santis es un amigo de la infancia que me ha asistido eficientemente como secretario privado durante mi gestión al frente de la comisión. Obsesivo del trabajo, Adrián solía quedarse después de hora en la comisión, ordenando papeles y haciendo llamadas de último momento. Y se deshace en elogios hacia Adrián de Santis. Nosotros no le tenemos que creer todo lo que él nos dijo, que él personalmente hizo mientras era secretario privado suyo. No me estoy refiriendo a pruebas fácticas, pruebas fácticas, ustedes se quedan con la anécdota. Para terminar, veamos un interesante video que Redrado hacía circular en distintos ámbitos empresariales para promocionarse. Hablamos un poquito de Martín Redrado. ¿Quién es Martín Redrado? ¿Querés conocer la historia de Martín Redrado? Nadie la puede contar mejor que él. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes, clientes, de sus servicios, no aquí, en el extranjero. Y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Young leaders, for the new millennium, the making of the new world will emerge from the lives of men with vision, bravery, and passion. Redrado was called the golden boy of Argentina's free market boom. El periodismo, nosotros lo bautizamos, vaya a saber por qué, el periodismo lo bautizó el golden boy, el niño de oro, cuando Menem se lo trajo de Estados Unidos en 1991 a Martín Redrado y Menem lo designó al frente de la Comisión Nacional de Valores. Jardín Redrado milli de mil obras, va a ser un museo de突然, lo bautizamos, ya esaten podemos inventar